Hey mi gente y buenas, estamos aquí en el Susagi Man Aquí han puesto nuevos eventos amiguitos Bueno, el primer evento trata de ingresar cada día, en total son 7 días Te van a ir dando cofres, llavecitas y la cabeza de panda Ojo, la cabeza de panda hermano Por cierto, con una cuenta que tengo por ahí, ya la tengo Bueno, bueno, pero tenerla en cuenta original estaría bastante bien O bueno, más bien la que utilizo actualmente Bueno, este es el primer evento, te dan dos cofrecitos moraditos Que aquí te puede tocar algo fresco Vamos a abrirlos, vamos a abrirlos Sé que es algo tentador, la verdad, abrirlos Vamos a abrirlos de una, mira que los abrimos Me va a tocar algo moradito, porque Susagi Man siempre me quiere ¡Ojo moro! No hermano, siempre me tocan caras, no, impresionante Bueno, el siguiente evento es este que tenemos aquí abajito Aquí tenemos que jugar 300 minutos Y bueno, pues obviamente metiéndote a partitas Yo lo que recomiendo mucho es que jueguen el 12 vs 12 Y bueno, eso te va subiendo bastante Para que meterte en un Battle Royale bajar puntos Mejor metas en un 12 vs 12, te quedan campeando No hacen nada Y pues así los puntos se dan Aquí en el botón amarillito que estará haciendo zoom Aquí puedes cambiar el traje Que en total son tres Espérate, me voy a quitar la ropa Bueno chicos, ya estamos acá Ya me quita la ropa Le picamos al botón Y yo pensé que era un traje completo Pero no, solamente es como Te puede decir la camiseta Y sí, y los pantalones Ese me gusta mucho, el del medio No lo tengo Y bueno, aquí solamente le picamos al que tú quieras agarrar Le picas y aparece amarillito ahí alrededor del personaje Y bueno, pues ya le picas al botón Este amarillo Y pues listo, ya le da Yo le voy a picar a este Le damos Y bueno, solamente aquí ya cambia la ropita Y ya tenemos que jugar los 300 minutos Que bueno, no es mucho Y ya tenemos que jugar los 300 minutos